Bueno, el general Julio Londoño de Londoño fue un militar colombiano que nació en la primera mitad del siglo XX y que se le puede considerar uno de los pioneros o uno de los introductores al español del término geopolítica. Fue uno de los primeros en escribir sobre este tema en el mundo de habla hispana, castellana, y trata sobre un problema de la introducción de un término que era usado sobre todo en los aspectos diplomáticos y geográficos de la comprensión de los problemas militares en el mundo en la primera mitad del siglo XX. La geopolítica surge a partir de la decadencia de la geografía militar como ciencia, la cual se encargaba sobre todo del estudio de los lugares en donde se ponían bases, emplazamientos, líneas de suministro, tropas durante las guerras, y que tenía como objetivo entender la forma en que el terreno influía, digámoslo así, en la percepción de las batallas y del campo. Sin embargo, la geopolítica retoma estos problemas de carácter militar y los traslada hacia un problema mucho más amplio en donde se toman los elementos geográficos, culturales, estatales, medioambientales, para intentar comprender la forma en que los seres humanos se comportan frente al medioambiente, sobre todo en los problemas que tienen que ver con la política, la realidad militar y el Estado. El primero que habla de este término, el primero que usa este término de la geopolítica, Rudolf Yellen, posteriormente el inglés Sir Harford Markinder, que en su texto El Pivote Geográfico en la Historia, realiza el primer planteamiento y la codificación de esta disciplina como un problema supranacional que debe ser usado para entender el mundo. El general Julio Londoño Londoño retoma los enfrentamientos de estos dos autores y los traslada al ámbito del mundo suramericano, hispanoamericano, para poder entender la realidad que nosotros enfrentamos frente al mundo. Uno de los primeros problemas que el general Julio Londoño Londoño recupera de la geopolítica es sobre todo el problema de que el Estado es un organismo, un organismo viviente que requiere de un cierto Lebensraum, es decir, espacio vital para poder subsistir y alcanzar un sistema autárquico de autoalimentación de sí mismo. El general Julio Londoño Londoño, por supuesto, dice que empieza a aplicar estas tesis a los diferentes países de América Latina y sobre todo en particular a Colombia para intentar comprender la historia y los problemas políticos que nosotros hemos venido sufriendo a partir del conocimiento del espacio, el espacio como punto de referencia alrededor del cual pueden girar, por ejemplo, los proyectos de integración, desintegración, reordenamiento de la realidad cultural. Este problema sobre todo en Colombia lo analiza primero en su libro sobre la geopolítica de Colombia y posteriormente en la nueva geopolítica de Colombia donde el general Julio Londoño Londoño habla acerca de los aspectos geográficos, culturales, sociales e incluso raciales, según la terminología de la época, que involucran los problemas de vivir en las tierras colombianas. Sobre todo el general Julio Londoño Londoño llega a varias conclusiones importantes sobre la historia del norte de Sudamérica y el Caribe, cuyas apreciaciones siguen siendo relevantes, especialmente porque el parte de la tesis propia de los geopolíticos, pues de la geopolítica desarrollada por McKinder, por Spickman, por Hasskaufer, el general Hasskaufer, que habla acerca de la importancia, digamos, de entender que el espacio, pues la geografía es un elemento que permanece, mientras que, por ejemplo, los sistemas políticos y económicos, incluso ideológicos, cambian con el tiempo, con el paso del tiempo, los problemas geográficos, por ser la tierra, digámoslo así, una constante cuyo movimiento es bastante lento, es decir, tiene una larga duración, la cual no se reduce a la vida de un individuo, no varían a la misma velocidad que los eventos humanos que nosotros tendemos a ver como demasiado radicales, y es por esa razón que él dice que estos elementos geográficos son mucho más importantes para entender, digámoslo así, la sociedad que la religión, la lengua o la cultura, y de ese modo comprenderlo, mientras que, por ejemplo, los pueblos, las civilizaciones, la lengua, las religiones, las culturas varían, o incluso son reemplazadas unas por otras en un término de periodos de tiempo bastante largos o bastante lentos, lo mismo no sucede, por supuesto, con la geografía, que permanece incluso, a pesar de las diferencias ideológicas o religiosas, que un territorio pueda tener a lo largo de miles de años de existencia. Entonces, el general Julio Londoño de Londoño parte del hecho de que la geopolítica debe convertirse, por así decirlo, en la ciencia que nos permita la unidad continental. Si, por ejemplo, la religión o la cultura, o el lenguaje, el idioma castellano, no han servido para mantener la unidad de los territorios que nacieron de la independencia y de la guerra civil que se produjo en los territorios del antiguo imperio español y que dieron como resultado la creación de una serie de repúblicas liberales al otro lado del Atlántico, pues a ese lado del Atlántico, él dice que la geopolítica sí puede convertirse en esa ciencia. Es por eso que él investiga, sobre todo, el problema de las fronteras en los continentes americanos, donde él dice que el problema de las fronteras, la destrucción del Utis Posidetis, de los antiguos virreinatos, la creación de repúblicas donde antes no existían, de regiones donde antes no existían, había producido un proceso de desestructuración de la realidad, pues de las realidades nacionales y de las realidades continentales que obligaba a gran parte, digamos, de los países de América Latina a mantener grandes concentraciones de tropas en sus zonas fronterizas, las cuales normalmente estaban poco pobladas y que la mayoría de ellas no son fijas y no han sido o no han terminado de ser fijadas a lo largo del tiempo debido a que existen muchas disputas territoriales entre los diferentes actores antagónicos y los diferentes países que hay en nuestro continente. De ahí, la constante lucha que él mismo tuvo durante mucho de su tiempo para intentar llevar a cabo, digámoslo así, una reestructuración y un reordenamiento de los mismos, pues del mismo sistema espacial que había sido impuesto a Colombia por los diferentes tratados gobernantes. Una de las predicciones que él da sobre todo es el problema de que las fronteras en América Latina son demasiado oposibles. Los problemas que, pues, de Suramérica, del continente, pueden causar, pues, puede causar una lucha en el futuro entre los diferentes grandes estados debido a que todos ellos carecen, por así decirlo, de la capacidad para resolver estos problemas. De ahí las constantes guerras que cada cierto tiempo estallan entre los diferentes países que forman nuestro continente y que llevarían a una transformación radical de nuestra propia historia y cultura, especialmente porque en caso de que se produzca una gran guerra en toda Suramérica, las fronteras latinoamericanas, por su propia porosidad, llevarían a una, pues, en Suramérica, llevarían a que todo el sistema de los límites estatales colapsaran debido a la incapacidad que tienen los actores de controlar y vigilar realmente sus fronteras o incluso de haber establecido fronteras reales entre ellos, más allá de realidades que en la mayoría de los casos son imaginarias. Eso por un lado. Por el otro, cuando él habla sobre Colombia, él explica que existen tres variables importantes. La primera variable es que Colombia es un país de llanuras. La mayor parte de nuestra población está por razones también geopolíticas, históricas y sociológicas, se ha concentrado en las mesetas, pero la mayor parte del país es llanura. Ahora bien, esta concentración, según él, se debe sobre todo a los problemas que han tenido las tierras bajas para tener enfermedades, ser incapaces de sacar las producciones. Sin embargo, él dice que el futuro de Colombia debe expandirse, pues, o sea, debe llevarse la población atrás de una colonización natural hacia las grandes llanuras, despejando, por ejemplo, los territorios de las montañas que están demasiado superpoblados, llevarlas hacia las llanuras, establecer en esos lugares posibilidades de comunicación y de ese modo aumentar, por ejemplo, la producción agrícola del país que es necesaria para mantener, digámoslo así, una especie de autarquía alimentaria, al menos en ese terreno. Es por eso que él también habla de que Colombia ha de expandirse, pues, uno de los, el segundo problema, que nos lleva al segundo problema, que es la expansión hacia el Amazonas, hacia la creación de un imperio amazónico, el cual se convierta, digámoslo así, por así decirlo, en la base para una futura transformación de la nación y de su núcleo duro que hasta ahora ha continuado completamente atrapado, digamos, en las zonas montañosas. Y el tercer problema, este tiene que ver con el Caribe, sobre todo con la relación que Colombia tiene con Venezuela, potencia que, según él, era la que más se proyectaba hacia el Caribe, con Brasil, pues, de Suramérica, por un lado, y por el otro, la relación que Colombia debe mantener con Cuba y con la isla de Puerto Rico, las cuales él considera como las dos bases navales, navales más importantes del siglo, pues, o sea, de todas las Antillas, debido a que si nosotros observamos la historia de América Latina, pues, desde el inicio de las invasiones de los españoles hasta llegar al siglo XX, nosotros observamos que tanto los españoles como los franceses, cuando invadieron México, bajo la ejida de Napoleón III, como los estadounidenses, todas las fuerzas invasoras que han atacado Suramérica y Centroamérica, todas tienen que pasar por Cuba o por Puerto Rico, por una de esas dos islas, tienen que pasar uno u otro de los contingentes de tropas que van hacia un lado o el otro de nuestro continente. El Caribe en sí se convierte, por así decirlo, en una zona, en un campo de batalla donde Colombia debe proyectarse si es que quiere mantener su territorio seguro, ya que este problema le ha sido vedado por la imposibilidad de contar con una proyección únicamente hacia el Caribe, como Venezuela, que tiene mejores puertos en el Caribe, pues, que Colombia tiene mejores y más puertos que Colombia en el Caribe, o Ecuador, que tiene el único puerto, digamos, del norte de Suramérica funcional, que es Guayaquil. Colombia no tiene un gran puerto en la parte del Pacífico, convierten a Colombia en un objeto, por así decirlo, de los poderes internacionales que desde el mar le invaden constantemente. Esta imposibilidad de proyectarse hacia el Caribe y proyectarse por el otro lado hacia el Pacífico, que ya el general Julio Londoño lo endoñó en la década de 1970, cuando escribe, en 1973, cuando escribe la nueva geopolítica de Colombia, decía que iba a ser el territorio del futuro, el continente del futuro, cosa que hoy en día observamos, pues, con el ascenso de China, Corea del Sur, Japón, los países de Indochina, como las mayores economías, digamos, del planeta, resulta bastante profético las cosas que él escribía en su momento y que ahora, digamos, han tomado cuerpo poco a poco a lo largo de los siglos. Estos tres problemas que el general Julio Londoño observó para Colombia en la medida en que nosotros no conocíamos la geografía de nuestro país, no conocíamos a sus habitantes, su raza, su cultura, y menos la interacción que los diferentes estados tienen con respecto al espacio, consideraba que todo esto llevaría a nuestro país se hacía un callejón sin salida y hacía guerras fratricidas contra Venezuela, que él consideraba un desastre geopolítico, y contra, y pues, y contra otras, y contra otras territorios, espacios y estados que hacían parte de nuestro territorio. Por supuesto, otras de sus ideas, como por ejemplo, la fragmentación de la, pues, o sea, como el hecho de que los países de Sudamérica reclamaran, por ejemplo, la Antártida en conjunto, ya que el Polo Norte era reclamado por los grandes imperios continentales, siguen siendo, por ejemplo, digamos, cosas que hasta el momento no se han tomado en cuenta. Cabe decir que el general Julio Londoño de Londoño también hablaba de, como geopolítico, que él habla, pues, del término, del problema del gran vacío, que era un problema que habían señalado primero Mackinder y luego Haushofer, que es el problema de que los grandes imperios, que ha conocido la humanidad hasta ahora, debido a un proceso geográfico, todos han aparecido en los últimos milenios en el mundo del norte, es decir, en la parte norte del mundo, sea Estados Unidos, sea Rusia, sean los grandes imperios, digamos, coloniales europeos, todos ellos han aparecido en la parte norte y toda la franja que va desde el Ecuador hasta el trópico de Capricornio, eso es lo que se llama el gran vacío, es decir, territorios que jamás han logrado conseguir, pues, han conseguido convertirse durante los más de tres mil o cuatro mil años de historia que nosotros conocemos bien, esos territorios jamás se han convertido en grandes imperios, siempre han tenido problemas para llevar a cabo esas transformaciones. históricamente algunos de esos territorios fueron importantes para el surgimiento de la humanidad como sucedió por ejemplo con la India o con Egipto, pero con el tiempo fueron perdiendo relevancia y se habían convertido en el gran vacío como lo denomina el general Julio Londoño Londoño, sometido a todos los poderes del norte quienes extraían sus recursos y llevaban sus guerras o libraban sus guerras dentro de este gran vacío, estos territorios que incluían sobre todo África, el Medio Oriente, América del Sur, todas las partes de Indochina eran vulnerables a estas amenazas del norte y ese es un problema que él decía todavía no se ha solucionado, Colombia por su propia ubicación geográfica caía dentro de ese problema, dentro de ese espacio y nosotros hasta el momento no hemos sido capaces de vencer esa amenaza ese problema. El general Julio Londoño Londoño con eso quería advertir sobre todo un problema que los geopolíticos actuales sobre todo Alexander Dugin, Saviña Brzezinski, Henry Kissinger han ido desarrollando y es el problema de cómo los territorios o los países mejor dicho los estados pueden convertirse en sujetos de la geopolítica y no solamente en objetos de la misma hasta el momento Colombia por su ubicación dentro del Gran Vacío es solamente un objeto de la geopolítica donde verdaderos sujetos como Estados Unidos como China o Europa España o Francia libran sus guerras sobre nuestro continente mientras que nosotros somos pasivos o reaccionamos de forma pasiva frente a ese problema el general Julio Andoño llamaba que nosotros teníamos que pensar mejor cuál sería nuestra relación con ese Gran Vacío y si era posible que nosotros mismos nos convirtiéramos en fuerzas autónomas que tuvieran alguna posibilidad de influir dentro del destino de la historia mundial este problema sin duda todavía sigue pendiente y no hemos sido y ninguno de nosotros y ha sido capaz de resolverlo realmente hasta ahora ningún gobierno en Colombia ha sido capaz de resolverlo y sin duda será uno de los grandes problemas que nosotros tenemos que enfrentar en un futuro próximo especialmente hacia este mundo que ahora está viendo el nacimiento de grandes conflictos como nunca los había visto desde la segunda guerra mundial en un futuro